De los placeres sin pecar, el más dulce es cagar. Con un periódico extendido y un cigarrillo encendido, queda el culo complacido y en la mierda en su lugar. Cagar es un placer, de cagar nadie se escapa, caga el rey, caga el papa, caga la vaca. Viene el perro y lo huele, viene el gato y lo tapa. Total, en este mundo de caca, de cagar, nadie se escapa. Cale a la escena apesta.